¿Qué es la responsabilidad del Estado? Unidades de recepción, de denuncia e investigación en las ciudades de Mexicali, Tijuana y Ensenada, respectivamente. Quiero comentarles que hasta la fecha, haciendo un corte de caja hasta el día de hoy, traemos 3.240 personas que han sido detenidas por este delito. Se han aperturado 2.430 averiguaciones previas, se han ejercitado acción penal en 1.760 ocasiones y la efectividad con 1.295 autos de formal prisión. Es decir, con una eficiencia estatal del 72.43%. ¿Qué quiere decir estos 1.295 autos de término, autos de formal prisión? Quiere decir que esta gente está en prisión desde el inicio de esta responsabilidad de narcominudeo. Es una política bien tajante por parte del Ejecutivo, del señor Procurador, de ejecutar estas políticas de cerrar el tema que tiene que ver cómo calificar este delito en el tema de la cuestión de las fianzas y cómo convertir esta naturaleza, una conducta, en ser un delito grave. Siempre encuadrar en las modalidades cuando es la compra o el suministro, aún gratuitamente, o cuando tiene que ver con la posesión con fines de venta. Estas dos modalidades nos marcan nuestra legislación que el sujeto no tendrá derecho a fianza. Y lo hemos venido explotando a lo largo de estos meses. El resto de las personas son personas que tienen una farmacodependencia y son turnadas a una autoridad sanitaria para efecto de que se ha intervenido por su problema. También quiero decirles que la unidad de combate al narcominudeo ha estado activa no solo en el tema que tiene que ver con el procesar las turnaciones, sino también con la propia investigación de campo, con algunas acciones como son diligencias de cateos en todo el Estado y también el procesar investigaciones en base al trabajo de campo. Se han conseguido hasta el momento 61 órdenes de aprehensión, de los cuales 22 corresponden a Mexicali, 32 en Tijuana y tenemos 7 órdenes de aprehensión activas en esta ciudad. Estas órdenes de aprehensión, señores, son gente que son los principales distribuidores. Nosotros estamos trabajando en estar recabando la información de la gente que llega con nosotros detenida, un poco también la de campo. Y bueno, siempre hacemos esta cartografía criminal que tiene que ver con quiénes son los cabecillas que están distribuyendo la droga en nuestras colonias, en nuestros traccionamientos, en nuestros barrios y quiénes son las personas que están mayormente mencionadas en estas investigaciones. Es un propósito y acción para el ejercicio del presente año dentro del primer trimestre ejecutar estos mandamientos. Están activos, hay una unidad especializada de inteligencia de esta subprocuraduría contra la delincuencia organizada, quienes ya se encuentran trabajando para efectos de dar cumplimiento a estos mandamientos judiciales. De igual forma reiteramos el compromiso por parte de la unidad de combate en el arcomenudeo de continuar con este procedimiento de eventos. Vamos a ejecutar numerosos cateos en nuestra ciudad para efecto de seguir, a par de dar cumplimiento a estos siete mandamientos judiciales, el poder cosechar de no cuenta mayores órdenes de aprehensión, ¿verdad? Pero aquí la importancia es que son las órdenes dirigidas a los principales distribuidores de las tienditas, no solamente a la persona que tiene tres, cuatro dosis y que es aprendida en la calle, sino quién le da esa droga a ese sujeto. Esa sería la importancia y lo relevante de poder ejecutar estas modalidades. Y bueno, en lo que corresponde a esta subprocuraduría, sería, bueno, aquí están las siete órdenes de aprehensión, los cuales ya está el área de inteligencia, ¿verdad? Estamos trabajando, de igual forma ejecutaremos algunos cateos, continuaremos asegurando inmuebles y explotando esta modalidad que nos da nuestra legislación estatal. Y de igual forma, pues estas son las instalaciones con las cuales actualmente se encuentra en Ensenada operando la unidad de narcomenudeo y bueno, han sido condicionadas para un mejor desempeño a la comunidad.